Bien jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo sobre la creación de un Wordframe. Esto corresponde al tema 02, elementos gráficos para la web. Como todos sabemos, un Wordframe básicamente nos permite crear un esquema o un prototipo del contenido que va a tener nuestra página web. Esto nos va a ayudar a tener una guía visual de los elementos que van a formar de nuestra página web o la que queramos desarrollar. Es una herramienta muy importante. Por ejemplo, si tuviésemos que crear una página web como esta que está aquí, lo que tenemos que hacer primero es crear nuestro esquema o un prototipo. Por ejemplo, que identificamos la cabecera, el banner con movimiento, un banner fijo, en este caso es como una animación hecha en programación, el contenido que va a tener y el pie de página. Todos esos elementos que están aquí forman parte de nuestro esquema o nuestro prototipo. Entonces, dicho esto, empezamos a trabajar. ¿Estamos listos? A empezar. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para crear un Wordframe. En este caso lo vamos a hacer vía online. La página es la siguiente. La página es mogomokenvir.com.com. Es una página online. Es una buena herramienta para crear un prototipo. Ya sea para página web o para un formulario, por ejemplo, en programación. Es gratis. Entonces, empezamos. Al ingresar, el enlace que está en la parte superior nos muestra esta ventana que está aquí. Hacemos clic en esta opción. Y lo que va a hacer nos va a conectar hacia el servicio de mogomokenvir. Y nos va a mostrar una interfaz de desarrollo, ¿no? De interfaz de uso. Bien. Aparece esta que está aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente limpiar todos los elementos que están aquí. ¿No? Limpiar básicamente todo esto que está acá. Básicamente podemos marcar o borrar, ¿no? En este caso, acá hay una opción que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En la opción de Page. En la opción de Page, lo que podemos hacer es la opción que dice New Page. ¿Ok? Y le damos, por ejemplo, que vamos a crear una página de inicio. Vamos a poner inicio. Y ponemos esta. Entonces, como ustedes han percatado, ya se limpió todas las herramientas que están aquí. ¿No? Ok. Entonces, para trabajar, lo que necesitamos es básicamente unas líneas de división que nos van a olvidar mucho en temas de las medidas, la ubicación que van a tener los elementos en nuestra página web. Bueno, la opción está aquí. Y aquí. Vamos a Columns. Y le ponemos básicamente, bueno, 12 columnas, ¿no? Que es el ancho que se maneja en forma estándar de nuestro WordFrame. Bien. 12 columnas. Entonces, ustedes se acaban de percatar. Acá aparecen como líneas. Línea inicial. Línea final de nuestro WordFrame. Todo este espacio que está acá es lo que se maneja el tema de la pantalla. Esto se usa mucho en el tema de lo que son Responsive, ¿no? Páginas que se adaptan automáticamente a los smartphones. Entonces, esta opción nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Es adaptable. Ya saben, el espacio que está aquí, el espacio que está acá. Entonces, desde aquí hasta acá es nuestro WordFrame. Y esta línea nos ayuda mucho a trabajar en la interfaz. Entonces, luego para colocar los elementos, vamos acá a Add Element, click, y aparece la arrastramenta que está acá, ¿no? Bien. Nos acomodamos. Nos ponemos ahí. Y ya está, comencemos a trabajar. Por ejemplo, si queremos que en la parte superior de acá exista un logo, vamos a Image. Lo arrastramos y le dejamos caer básicamente acá. Nos respetamos siempre la línea. Y lo manejamos. Entonces, acá le decimos, acá va a existir un logo. Perfecto. Entonces, luego también va a existir un título. Por ejemplo, podemos poner un título, no sé. A mí me ocurre una página de tecnología, ¿no? Y acá le ponemos empresa. ABC. Tecnología. Lo vamos a armar así, ¿no? De tecnología. ¿Vale? Entonces, es un título que le podemos colocar, ¿no? Entonces, podemos marcar de esta manera también. Puedo marcar. Y borrar, bueno, editar cómo se maneja en otros editores de texto, ¿no? Hacemos clic. Aquí viene un poquitito más grande. Un poco más pequeño. Ustedes ya más o menos se van alineando, ¿no? Y si hablamos de alineación, se olviden que cuando hacemos clic, se hace una línea roja, miren, ¿no? Roja donde ubica más o menos la alineación que debe tener, ¿no? Hay que respetar mucho ese formato. Entonces, o por ejemplo, en el lado derecho, acá vamos a tener una buzón de búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a bajar, miren, cuántos elementos existen, ¿no? Un montón. Entonces, vamos a la alineación del search. La alineación del search, siempre respetando nuestra línea, miren, final e inicial, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner buscar. Ajá, qué bonito, ¿no? Ahí está. Ya tenemos nuestro logo, nuestro título y nuestra opción buscar. Entonces, como se acaba de preguntar, ¿no? Está nuestro logo, buscar, bueno, esta capa ya no tiene la opción de buscar, pero si tiene la opción de un título, ¿no? Bueno. Bueno, ahora pongamos un menú, a ver, ¿cómo lo haríamos por menú? Lo multiplicamos en la parte inferior. Por aquí. Y aquí hay una opción que nos permite mucho trabajar con lo que son menús. Por ejemplo, el button bar, o ya sea button bar redondea, o con M, y me quedo cuenta que está aquí. No, el button bar. Hacemos clic ahí, ¿no? Igual, básicamente, como estamos aquí, por ejemplo, la página de inicio, luego viene quiénes somos, son las páginas secundarias, nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes, servicios, galería, y por último, oferta. Entonces, al escribir, todo el texto separado por comas, se genera de esta manera, ¿no? Ya está, miren. Cuando expandimos, y los ubicamos acá. Ya está. Ya tenemos nuestro logo, título, y nuestra opción de buscar, y nuestro menú. Respetando siempre la alineación, y acá también, ¿no? Y hago lo siguiente, miren. Línea roja, ahí está. Luego aquí, línea roja, ahí está. ¿No? Entonces, siempre trabajando de esa manera. Bien. Luego vamos a poner un banner. Los banners son estos que están acá, ¿no? Esos banners que están acá, los que tienen movimiento, o no son estáticos, ¿no? Bien. Entonces, eso lo vamos a hacer con la opción de boot banner at. Ahí está. Hacemos clic, y hacemos un poquito más banner. Ahí está. Ahí está. Miren el tamaño, y lo bajamos. Esto es nuestro banner. Y ustedes dirán, pero acá me falta espacio para trabajar. No hay ningún problema. Ustedes cuando comienzan a desplazarse, con los elementos se va automáticamente a adaptar, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a poner acá una imagen. Miren. Yo lo ubico acá. Con clic de afuera, me alineo. Primero me alineo. Y cuando sigo bajo, miren cómo se adapta, ¿eh? Ah, listo. Ahí va. Entonces, ahí voy a poner una imagen. Acá le voy a poner un texto. Esto no tiene inicia de tipear. Solamente hacemos clic en la opción que dice text area, ¿no? Arrastramos. Y ya tenemos, miren, nuestra imagen o nuestro texto. Bien. Y seguimos colocando. Marcamos la de texto, text area. Aplicamos acá. Ok. Le hacemos clic en el borde. Hacemos clic en el borde. Y miren, entonces comenzamos a bajar. A bajar nuestro text area. Miren cómo se va adaptando, ¿no? Ajá. Ya, ahí está. No se preocupe por el espacio. Que esto automáticamente se va a ir adaptando. Con mucha paciencia. Ya está. Entonces, acá le ponemos un texto acá acostadito. Y acá le ponemos la imagen, ¿no? Ya está. Respetando siempre la alineación, ¿no? Siempre, siempre la alineación. Ahí está. Miren. La alineación. Es muy importante. Sabe cómo nos ayuda muchísimo, ¿no? Este editor online. Ok. Entonces, ahí saqueando, miren, nuestro prototipo, ¿no? Digital. Ya en hoja, en papel, ¿no? En forma digital. Miren. Nuestro menú, nuestro banner. Texto con imágenes. Imágenes con texto. ¿Qué más le podemos colocar? Le vamos a colocar música. A ver, vamos a buscar música, ¿ya? Hay un elemento que nos puede ver muchísimo con respecto a la música. Que es este que está acá, ¿no? Music player, ¿no? Entonces, bueno, este que está acá. Esta de acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama volumen salario, ¿no? Click. Lo arrastramos y le dejamos caer acá, miren. Lo bajamos un poquito. Miren cómo se va adaptando, ¿no? O sea, ahí. Aquí va a haber música. Listo. Ahí le vamos a poner música. ¿Ya? También le podemos aprovechar y le ponemos un video, ¿no? Dependerá. Que es nuestro cliente. Esa es la página web. Y que muestre un video de representación de la empresa, me imagino. ¿No? Acá se puede poner. Música. Muy corriente. O un video, ¿no? Ahí está. Y por último le vamos a poner esto. Puesto muy de moda lo que son los maps, ¿no? Mapas de ubicación, de contacto, ¿no? Para que nuestro cliente se pueda ubicar mejor. Ahí está. Y eso lo manejamos ya con el tema del algoritmo de Google, ¿no? Y miren. Entonces, ahí está facilísimo. Hemos hecho nuestro WordFriend de esta manera. Y ya está. Entonces, en esta opción, bueno, a veces de repente necesitamos. Podemos grabar todo esto que está acá, ¿no? Lo podemos grabar. O no necesariamente grabarlo, ¿no? También lo podemos exportar como archivo. Yo, por ejemplo, en vez de grabar el proyecto, yo prefiero exportarlo como archivo, ¿no? Sí, el formato de imagen. En este caso, el formato PNG. Ahí vamos. Acá nos dice, bueno, nos vimos el tema de granaje. Eso es lo que dice export. Y acá dice PNG. Hacemos clic. No, miren que automáticamente comienza a hacer la conversión. Y miren cómo lo baja automáticamente acá. En My Project. ¿Ok? Y a lo mejor, miren, automáticamente acá está. Nuestro archivo para ya utilizarlo, básicamente, o imprimirlo, o llevarlo a la empresa en forma digital, para que se vea más vistoso, para que nuestros clientes puedan ver, bueno, o guiarse a lo que vamos a hacer nosotros. O básicamente imprimirlo, ¿no? Ya. Bueno, ahora ya nada se imprime, ¿no? Y entonces, ahí busquemos el archivo, acá está, ¿no? My Project. Lo vamos a descomprimir. Ok. Y acá está, ¿no? No. Entonces vamos a ponerlo por acá. Derecho. Este es el My Project. Este es el My Project. Y acá está lo que acabamos de crear, está aquí mismo. Está previo. Ahí está. Correcto, ¿no? Miren, como ya lo hemos generado en forma digital, nuestro Wordframe, miren. Logo, título, buscar, menú, nuestro banner, texto, dos imágenes, y es también una herramienta muy práctica para crear nuestro Wordframe. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Ya saben, cualquier consulta, acá te dejo mi correo electrónico y mi página web. Muy bien. Nos vemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.